China aseguró este miércoles haber compartido datos e información sobre los casos de COVID registrados en el país asiático de forma responsable. En una rueda de prensa, el portavoz de Exteriores Chino afirmó que China ha estado compartiendo información y datos sobre la COVID de forma responsable, por lo que la comunidad internacional debe evitar politizar la pandemia. Por su parte, el portavoz de la Comisión Nacional de Salud de China indicó que desde el estallido de la pandemia hace tres años, China siempre se ha adherido a una actitud abierta y transparente y ha mantenido intercambios pragmáticos y cooperado con la Organización Mundial de la Salud y los países y regiones de todo el mundo. La rápida propagación del virus por el país tras retirar la política de cero COVID ha sembrado dudas sobre la fiabilidad de los datos oficiales de contagios y muertes, que han registrado apenas un puñado de fallecimientos recientes por la enfermedad, pese a que localidades y provincias han calculado que una proporción significativa de su población sea contagiado. El país asiático anunció a finales de diciembre que reabrirá sus fronteras el próximo 8 de enero, por primera vez desde marzo de 2020, lo que ha provocado que varios países hayan decidido en los últimos días exigir a los viajeros procedentes del país asiático un test negativo de COVID para viajar a sus territorios.